Cuando los niños crecen y llega el momento de buscarle colegio, empieza un verdadero suplicio. Sobre todo cuando los requisitos son amplios o en algunos casos exigen que los papás aún estén juntos. El colegio de las Condes específicamente, pero no sé si existe la discriminación o está mal hecho el tema de la página web. Porque primero sí o sí tienes que llenar el formulario que te envían por internet. Y como campo obligatorio es llenar la información del padre. Y yo como yo soy mamá soltera, esa era imposible. Y al final no pude, no pude y yo llamaba al colegio y les decía, pucha no puedo rellenar eso. Y me decían, lo siento, pero tiene que estar todo, o sea, tienes que primero mandar el formulario, sí o sí. Parece que encontrar un buen colegio para nuestros hijos no es tarea fácil. Porque Camila no es la única que ha tenido problemas en esta incesante búsqueda. La verdad es que yo solo tengo a una chiquitita en el colegio, el otro tiene un año, tres meses, todavía no paso por ese proceso. Pero sí, pues es complejo porque la Juli, al ser síndrome de Down y querer meterla en un colegio inclusivo, es un cupo generalmente que tienen por generación. Entonces hay que hacerlo con harta anticipación. Yo creo que cuando la Juli tenía como un año y medio, yo ya estaba buscándole colegio. Entonces mi amiga me miraba y me decía, pero ¿cómo? Claro, porque de alguna manera son muy poquitos los cupos que hay en un colegio inclusivo. La mayoría acepta uno o máximo dos por generación. Entonces fue un proceso que yo hice de manera muy anticipada en comparación con el resto del papá. No en el colegio donde están hoy día, pero sí en otro colegio que era muy católico. Te preguntan, me preguntaron eso, quién era el papá, si estábamos casados o no, cuál era la última prédica del padre de la iglesia donde tú vas. Y claro, ahí yo me di cuenta, yo soy católica, pero no tanto, así que ahí me di cuenta en realidad que iba a optar por otros colegios. Y hoy día lo tengo en un colegio que a mí me gusta mucho y que es laico. Pero la Pantera no está sola en esto, porque le consultamos a los famosos qué les parece esta insólita discriminación y todos solidarizaron con ella. Me parece arcaico, o sea, me parece que eso en esta sociedad, acá en Chile, tiene que cambiar un poquito. No lo encuentro totalmente fuera de lugar ya en esta instancia y en estos tiempos. Siento que ese tipo de discriminación no debiese ocurrir. Y créeme que son muchos los lugares que discriminan. Como ven, ser madre soltera sigue siendo un tema tabú para muchos colegios en Chile. ¿Por qué en 2017 todavía existen colegios que se fijan en estas situaciones? ¿Te han discriminado por ser madre soltera? Me llama la atención que desde hace varios años ya en nuestro país a los niños hay que empezar a pensar en el colegio, al menos con un año y medio de anticipación, el encuentro que es tremendo. Con un año de anticipación en los colegios y en cualquier colegio, no estoy hablando, en cualquier colegio, en los colegios municipales también que son de, no es cierto, de excelencia académica, a veces los papás han tenido que llegar a acampar afuera de los colegios. No, te lo juro, en el año 2014 hubo dos o tres colegios aquí en Uñoa que son muy buenos, digamos, que la gente acampó afuera para poder particular a sus hijos. Yo creo que ya estamos llegando a un nivel que es interesante que empecemos a conversar. ¿Y qué le pasó a Camila? Que además de eso, ella que tiene un padre que el padre de su hija no existe, no está, es que ni siquiera no existe, digamos. No es lo mismo que, por ejemplo, yo estoy separada con el papá de mi hijo desde hace muchos años, pero él, yo lo puedo poner ahí, él va a ir a dar una entrevista si es necesario, a eso voy. Acá no hay, por lo tanto, no existe. Tenía que llenar el formulario y el formulario no tiene esa opción. No tiene la opción de que uno de los dos padres no esté. No tiene la opción de que no sean los padres los que cuiden a ese niño. Son campos obligatorios dentro. Son campos obligatorios dentro de este formulario que es una exigencia antes de que tú puedas postular a ese colegio. Podría haber puesto preguntas solo para complementar eso, al abuelo o algún primo. Pero que tú no puedes mentir, o sea, de verdad. No, pero en el fondo una cosa es el papá biológico y otro es el rol de padre. Si te preguntan quién es el padre, tú puedes poner a la persona que cumple el rol de padre. Ella no consideró eso, no sé si no lo consideró, pero de verdad que me parece extraño, porque sí, podría decir madre, padre, otros. Debería estar la opción. Debería estar la opción. No, no todas las familias tienen un madre y un padre. Otras familias son con abuelo, otras familias serán con una tía, ¿cachai? Entonces, otras familias son, claro, como mentales, dos madres, dos padres. Desde el momento en que solo, solo puedes poner padre, no puedes dejar el campo en blanco, porque como bien dice Osvaldo, es obligatorio. Desde ese minuto es cuando ya la Camila, me imagino que muchas mujeres dicen, ¿Para qué? ¿Para qué seguir? O sea, acá ya me están discriminando, me están obligando a poner el nombre de una persona que en mi vida y en la vida de mi hija no existe. O me están obligando a tener un tipo de familia que no tengo. Entonces, claro, cuando ya ese colegio no tiene la opción, es como, yo la hago en la camis. Ya caché que el colegio no es patria. Y es terrible aún, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo cuando me fui a matricular a un colegio, me fui a matricular a un colegio católico, que quedaba acá en Macul, muy cercano, mis papás no eran casados, tuvieron que casarse, mis papás se casaron por la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner para ponerme en el colegio. ¿Y qué pasa? Que cuando ya se casan por la iglesia, hago todo el trámite, hago las pruebas y no quedo. ¡No quedaste! ¡Y no quedé en el colegio! ¡No quedaste! ¿Cómo? No quedé en el colegio y mis papás se casaron. ¡Hicimos hasta siete matrimonios! ¡Hicimos todo! Hicimos todo y... Creo que hasta la Pauli Roja lo que dijo, que le preguntaba a la entrevista, ¿cuál fue la última predica del sacerdote? Sí, es que será muy católico hacer colegio. No, y en otros te preguntan, perdona, te preguntan la profesión, ¿Cuánto ganas, loco? Tienes que llevar tú ahora, como no pueden hacer mucho, no pueden discriminar a los niños, discriminan por los padres.